La modelo Nieves Álvarez, GTRS. La modelo internacional Nieves Álvarez, 44 años, recibirá el próximo miércoles día 18 de julio el premio a la mejor calzada de 2017, en un acto que se celebrará en el Museo del Calzado de Elda, Alicante, localidad alicantina con una larga tradición en la industria zapatera. En la gala acompañarán a Álvarez el modisto Aníbal Laguna y expertos en moda. Una gala en la que se ha querido premiar su trayectoria profesional sobre las pasarelas y su presencia como modelo en algunas de las firmas más destacadas. De esta manera, Nieves Álvarez se une a una lista de premiadas entre las que figuran la fallecida duquesa de Alba, Cayetana Fitz, James Stuart y Silva, Ana Rosa Quintana, 62, Concha Velasco, 78, Paz Vega, 42, Annie Gartiburu, 49, Carmen Cervera, 75, Esperanza Aguirre, 66, y la actriz Vanessa Romero, 40, esta última hace justo un año. La modelo siempre ha sabido completar sus looks con los zapatos perfectos. G3 como en años anteriores, Álvarez será obsequiada con un par de zapatos por parte de cada una de las empresas colaboradoras del evento, Angari, Brenna Zaro, Cote, Custom. El objetivo de esta edición es poner de manifiesto la estrecha vinculación que existe en la industria textil y la del calzado. Durante la jornada, la modelo visitará la fábrica de Unisa y, posteriormente, el Museo del Calzado, donde se le hará una medición digital de su pie y recibirá los zapatos. Además, la top model donará un par de zapatos muy especial para ella, que formará parte de los fondos del museo. Más información, Nieves Álvarez habla de su relación, conocí a una persona y ya está.